Muy amable por este momento. Vamos a estar en la televisión de Canal 2 junto a Carlitos Martina. Mandar un saludo a Carlitos Martina. ¿Carlitos Martina? ¿Tiene un programa? ¿Qué programa? Canal 2 de La Bulalle. De La Bulalle, entonces. A esas maravillosas personas que se encuentran seguramente y con solo tener un programa es porque tiene un gran sentimiento. Y lo hace muy profundo, seguramente. para disfrutar y alegrar a la gente. La música acaricia en los oídos. Y así sigue. Y con esto nos despedimos. Por mi parte, muchas gracias. Por la parte de Ariel. La zamba que estoy cantando nació pensando repita a volar. Donde los cielos comijan a mi linda gente que gusto me da. Donde los cielos comijan a mi linda gente que gusto me da. Aquel patio de mi rancho supo de risa y hoy en soledad ay, mateaban mis tatas y el jack me ladraba queriendo jugar. Ay, mateaban mis tatas y el jack me ladraba queriendo jugar. guitarra no me abandones guitarra no me abandones soy el jacko sufrido que quiere cantar. Siempre me acuerdo del pago pues como olvidarte mi perla del sur. Siempre me acuerdo del pago pues como olvidarte mi perla del sur. La vieja estación de trenes espera sin prisa por verme llegar ahí comencé mis pasos y el destino ingrato me sumo alejar ahí comencé mis pasos el destino ingrato me sumo alejar el aroma de tus calles mi rincón sureño y bien cordobés cuando yo cante esta zamba mi churro paisano lo recordaré cuando yo cante esta zamba mi churro paisano lo recordaré guitarra no me abandones soy el jacko sufrido que quiere cantar. Siempre me acuerdo del pago pues como olvidarte mi perla del sur. Siempre me acuerdo del pago pues como olvidarte mi perla del sur. Bravo, bravísimo. Para vos, la bolacha, querida. Eso, para la bolacha. Entonces, de parte nuestra también que tengan muy buenos días o buenas tardes o buenas noches cuando estén disfrutando de este material. Muchísimas gracias. Y hasta cualquier...